¡Salud! ¡Al cuello! ¡Al cuello! ¡Que revienta arriba! ¡No! ¡Bueno! ¡Guate que es una vaina débil! ¡A ver! ¡La reba de la vida! ¡Quiero! ¿Tienes pocas veces en los subidos? ¡Ay! ¡Era como salió en el terrazo con un trail! esta vez esta vez esta vez hay por mal que no tiene un lugar si si ya me va 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 Paraíso es nada, paraíso es nada, paraíso, paraíso.